Sí, la verdad que es un placer tenerte. Acá hay mucha gente que te ama, así que la salida va a ser un poco más lenta. Va a estar jodido. Va a estar complicado. Muchas fotos, autógrafos, pero bueno. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por favor. No, y contanos lo de mañana. Bueno, importan... Ah, claro, lo de mañana. ¿Qué estamos haciendo mañana? ¿Dónde está el criterio comercial de esta nota? Por favor. Bueno, pero estamos hablando del corazón. Así que... Nos olvidamos de... Tocamos en Vorterix mañana. A las 21 ya estamos ahí. Si ven un poquito antes, mejor. Porque hay una banda amiga de Uruguay que invitamos, que se llama Buenos Muchachos. Están buenísimos. ¿Cómo vienen los uruguayos? Vienen con todo. Sí, sí, muy buenas bandas. Y bueno, también vamos a proyectar, esto es un... Primicia, vamos a proyectar un corto de 25 minutos, ya es un poquito más que un corto, de la grabación del disco nuevo, donde van a escuchar cositas ahí interesantes. Con adelantos. Claro, y también vamos a adelantar un par de canciones. Ahí despidiendo un poco, cerrando el ciclo del primer disco de Jauría. Entonces mañana, 21 horas, Jauría en Vorterix. Bueno, ese sería el titulado. El saludo, ya que estoy en la tele... ¿Dónde está la cámara? Ahí. A los chicos, a los compañeros, a los chicos de frente de artistas, que están allá en Comodoro Pi, aguantando a la familia de Mariano Ferreira. Bueno, que haya una buena resolución, loco. Desde acá les doy todo mi aguante por no poder estar ahí con ustedes. Y bueno, mucha suerte. Que sea justicia. Qué grande. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Chico. Gracias, gracias. Bueno, y muy buen recital. Ahí hay programa, entonces, para allá. Hay programa para mañana a la noche. Exactamente, mucha música. Pero ahora nos vamos rápidamente con Melissa. Hay novedades. Sí. 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 Sí.